bueno camaradas muy buenas tardes mi nombre es jorge mario ruano ya se la saben miren aquí vamos grabando por acá este pequeño vídeo acá estamos trabajando en este toyota con muchísimos problemas entonces empezamos le hemos traído jalando por acá bueno antes que todo saluditos a todos un gusto y un placer siempre estar aquí con ustedes presente este estado ahí trabajando mucho bastante ocupado entonces he podido este grabarles pero bueno que estamos dándole duro aquí todo esto trabajo aquí tenemos otras toyota a un costado pero eso de luego les voy a hacer otro vídeo bueno miren este problema que hemos tenido en este carro por acá que lo me lo han traído jalando y prendía pero no emparejaba entonces fue primero le fui checando todas las todas las cosas las líneas este carro lo repararon le reparo en la cabeza porque pensaron que se había dañado la cabeza entonces los mecánicos los que trabajaron en este motor le dijeron que estaba mal de la cabeza y lo que pasó lo que pasó ahora era que miren estas mangueritas que van aquí está mangueritas que entran por abajo por esa parte de acá abajo que entra a lo que es a la válvula que le dicen jack la de control de aire entonces las mangueras que salen de ahí miren bien venía conectado acá a este vacío entonces el agua se iba aquí y la succionaba el motor entonces no le no le tenían este nada arreglado todas esas cosas miren las mangueras estas que van que van para la válvula egr ya ven que tienen que salir dos válvulas de aquí tienen dos vacíos de acá a dar a este vacío de acá miran las dos vienen directas de acá directas hacia el lado y de acá sale una al sensor de temperatura al sensor el que abre y de ahí sale una a la parte de abajo a la secundaria a la que es también a la que es esta pero esta persona yo creo que no sabía nada sobre lo que son los vacíos de este carro entonces éste estaba todo dañado todo pero ya todo eso ya se organizó bien ya 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 se va a hacer las conexiones bien al canister a todas sus mangueras entonces éste hemos hecho un pequeño ajuste acá que no encontré esta manguera mira tiene un poquito muy leve ahí pero no fue nada quedó bien el acordeón acá entonces éste ya estamos calando por acá el 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 tps lo ajustamos entonces aquí está el estén con que los ajustó los pongo en punto 5 lo ajustó bien lo calibro y ya está ya todo eso está listo entonces este hemos checado un pequeño problema con con lo que es la presión de gasolina no levanta entonces hemos venido checando todo todo poco a poco ya por hicimos todo el tiempo porque el carro jalaba en ratos trabajaba bien a ratos no temblaba mucho el rato se apagaba el solito entonces era todo lo de presión de gasolina pero yo he hecho todo esto aquí miren las conexiones bien porque el carro pues lo tenían lo tenían tirado porque no lo habían podido echar andar entonces éste no sé por qué qué pasaría no sé qué gente se le habían dado lo mejor no tenía mucha experiencia en carros en motores entonces éste pues no hay ningún motor que no se puede echar a andar todo es cuestión de que sepamos bastante lo que son puntos este todo lo que son cuestiones a tiempo del motor a árboles de leva que estén bien ubicados calibración de balancines y eso sí lo vamos a hacer porque el que arregló las cabezas y dejó mal está sonando está sonando cuando ratitos que puede echar a andar que lo puedo echar a andar me he dado cuenta que suena entonces éste ahorita vamos a seguir con la bomba y le voy a explicar el problema porque no llega gasolina a la pompa ok vamos a continuar este miren ya quite la pompa acá entonces ahorita le le la falla a la bomba y adentro de la saque acá hay mucho viento por eso es que la cámara no la quise poner porque voy a ya he echado a perder bastantes vídeos porque a veces la pongo a grabar la tiro con los pies hago un desastre ya ven la mecánica como es entonces cuesta pero este ahí vamos alguien le hizo una chicanada y miren en esa manguera entonces ahí estaba también liquidando gasolina y ahorita les voy a mostrar lo que es el problema de la pompa y la vamos a tratar de acomodar todo bien y de prenderla bueno miren aquí está el problema que les estaba diciendo aquí quité la pompa ya aquí la tenemos entonces miren lo que pasó que ésta se salió se salió de esta parte de acá arriba aquí está miren dónde se salió entonces quedó en la pura y entonces por eso sobre todo la gasolina se salía de acá porque se había salido porque esto se aguado y no pueden ver ya con la gasolina entonces se me bajaba la presión a veces daba y a veces no cuando esta manguera estaba dura este trabajaba le subía un poco más la presión y el motor trabajaba por eso por eso era la falla y ya cuando la manguera se aguardaba empezaban a salir los chorros por acá y me botaba la presión entonces a veces por eso era que se iba en camino y se soltaba entonces yo siempre que pongo bombas trato de quitarle este tipo de abrazaderas y meterte la de la manguera más gruesa como es también aquí ya puse una aquí tengo ya esta miren bien gruesa apenas y entra y luego le pongo abrazadera para que quede bien ajustado para que no haya para que no haya este problema en la presión entonces éste vamos a continuar acá y lo vamos a armar creo que por ahí se ve vamos a armarla i 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 Y ya está. 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 Ahorita vamos a ponerla. Este lo voy a poner nuevo después. Porque a este le voy a también hacer luces. Le voy a poner muchas cosas. Le voy a poner nuevos luces atrás. Todo lo voy a arreglar. Entonces ya ordené este. Va a llegar todito este nuevo. Lo voy a cambiar. Pero quiero que ahorita funcione. Porque voy a dilatar quizá una semana con ella poniéndole muchas cosas que hay que ponerle. Arreglarle muchas cosas. Entonces esto ahorita lo vamos a instalar y vamos a ver que todo salga bien y que prenda. Bueno aquí estamos ya listos con lo que es la bomba. Y miren esto. Este por este problema que está aquí. Si lo alcanzan a ver acá miren. Alguien le hizo algo aquí. Entonces este ordené todo lo que es este. Estos completos. Solo ordenado se puede. En línea. De ahí consigue una la bomba. Todo lo demás no lo consigue todo esto. Entonces yo lo que hago es que lo ordeno. Me llega quizás como unos tres días. Pero tengo otros carros que hacerle. Entonces tengo que mantener moviendo lo que es la troca. Y poniéndole todo lo que son las luces de atrás. Ahorita le voy a grabar allí. Le voy a medio comentar lo que voy a hacer. En lo que son las luces. Le voy a cambiar todas las luces de atrás. Le voy a ponerle el Stab. Luz de reversa. Todo pero bien. Le voy a soldar una placa por cada lado. Para que quede como tiene que ir. Y ahorita vamos a poner la bomba. Para ver ya si funciona bien el carro. Si ya prende bien. Y luego ya vamos a calibrar también. Lo que son las punterías de cabeza. Porque creo que están mal. Entonces vamos a continuar. Lo que son las 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 que Gracias. Y la vamos a atornillar, y ahorita, continuo. Y la vamos a atornillar. Y la vamos a atornillar. La única ventaja, miren, de esto es que, pues el tanque está acá, en la parte de abajo de la troca. No hay necesidad de cortar la caja, o de levantar la caja, o de sacar la caja. Hay que en muchas ocasiones, en la parte de arriba de acá, se le hace un cuadrito, y ahí se hace uno todos los trabajos. Y vuelve a poner la tapadera a uno, le hace como tapadera, en muchas formas. Si no, pues levanta la caja nomás uno. Ahí como, como quiera. Ok. Ahorita vamos a darle un poquito, que todo esté bien acá. Que no haya fugas. Y regresamos. Bueno, antes de abrir el switch y darle corriente, vamos a calibrar lo que es el TPS. El TPS, y vamos a checar bien, que esté bien, que esté abriendo bien. Y voy a conectar aquí. Va, miren, va el primero de abajo, y el tercero. Ok. El primero y el tercero, y conectamos las pinzas, y ahorita, veamos, la voy a conectar, y ahorita les, les, les comunico. Bueno, ahí está, miren, si lo quieren poner, este es, es el punto, punto 5. Hoy lo pueden mover ustedes acá, si lo quieren, este, marcar diferente. Y aquí le vamos a menear lo que es este, y ahí van a ver. Ahí van a ver hasta donde llega. Ahí está, miren. Ahí está. Se ve que todo está trabajando bien. Ahí lo calibre a, más o menos, punto 5 en, punto 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces ahí, está bien. Vamos a conectar todo, y vamos a darle, que esté bien antes de abrir el switch, que esté bien calibrado el TPS. Ok. Ya checamos la corriente de tierra de acá, que esté bien, y la corriente que abre, entonces, no hay, no hay nada, creo que eso va a ser todo, vamos a darle. Ok, vamos a continuar a poner todos estos instrumentos acá, que no nos vaya a agarrar nada a lo que es el abanico. Ok, y vamos a pasar, a darle a la Toyota, a ver qué hace. Bueno, vamos a la verdad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el humo ya, donde lo andaba echando aceite. Bueno, ahí está en el humo ya, donde lo andaba echando aceite. De otro, el motor tiene dos inyectores negros, y dos inyectores de otro color, y un inyector de los otros. De esos que está allí, mira ahí está goteando, está cayendo gasolina, pero a esto le voy a meter todos los que son inyectores. Le voy a poner los cuatro nuevos. Ok, y ya está bien. Entonces, si pueden oír bastante lo que es la cabeza, vamos a calibrar cabeza. Entonces, mañana les pongo el video, como calibrar las cabezas, hasta ahorita creo que ya, ya está con eso. Ok, entonces todo está bien. A ver si no hay ningún liqueo por acá. Todo está bien. Entonces lo vamos a apagar, porque tenemos un liqueo, un inyector ahí que bota poquita gasolina. Bueno, señores, ahí quedó ya este, miren, este no más que en un inyector, me está liquidando ahí poquita gasolina. Pero, este se los voy a poner nuevos, que quede el motorcito muy bien. Que quede el motor al 100. Entonces, miren, esto es lo que les digo, lo estaba diciendo cuando empecé el video, que esta manguera que va aquí de agua, miren, que regresa. Y que abre lo que es la parte de abajo. Aquí la tenían. Aquí la conectaron, entonces el agua se iba al múltiple de admisión. No sé por qué razón la sacaron acá. No sé la persona, pues, tampoco me gusta hablar mal de la gente, mal de los mecánicos. No sé qué pasaría aquí, no puedo decir, no puedo hablar babosadas de la gente, porque eso no sirve. Nomás nos la pusieron donde era. Y bueno, yo sé que todos tenemos errores. Pero, pues, bueno, todo mecánico. Sabemos que una manguera de esta no va conectada aquí. No sé qué pasaría. Pero bueno, la cosa es que ya se arregló. Ya se puso bien, ya está bien. Solo es de calibrar punterías. Calibrar bien. Y ahí les dejo estos 20 minutos por ahí, para que vean. Y mañana vamos a seguir grabando primeramente Dios. Ahorita he batallado mucho el aire y me ha tirado la cámara ahí, pero, pero bien. Entonces, como les vuelvo a repetir, miren, esta en el R22, estas dos mangueras, son estas dos que entran aquí al primero. A la válvula pequeña de las, de estas, ok. Y de ahí, la sola que sale, viene a dar el bulbo que viene acá abajo. Aquí está el bulbo. Y de ahí, cuando el carro calienta, abre. Porque acuérdense que la válvula EGR no funciona en cuanto prendes el carro. Sino que hasta que ya está prendida para los gases. Ya viene, ya llega acá. Ok. Entonces, este, así es como trabaja. Cuando no lleva ese, cuando no lleva este bulbo acá, lleva los tres que van acá. Y en uno de los tres va para acá, para uno de estos. El otro, para lo que es, aquí va el del AC, que acelera. Y hace que trabaje lo que es el Power Steering, el aire del Power Steering, para que el motor se acelere. Entonces, esto es solo para ayudar a que el aire descompresione lo que es, lo que es el, la bomba de hidráulico. Ok. Para eso es el que va acá. Pero no, de hecho, este se puede cancelar. Ya no se está usando. Solo una manguera viene a dar aquí ahorita. Pero este no tiene, no tiene aire acondicionado. No tiene nada. Entonces, no, 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 no es necesario. Se tiene que, se puede cancelar aquí ya. Cuando tiene la válvula aquí, sí, y tiene el aire acondicionado. Entonces, ya esa válvula se encarga de controlar las revoluciones. Para que el motor no se apague. Entonces, pero este motor no tiene muchas cosas. Ya ven que todos llevan este acá. Llevan los tres, los tres sensores acá arriba. Entonces, ahorita ya solo, este, conectamos las cosas. Y ya va a quedar el motor funcionando para poderlo estar moviendo. Mientras le pongo lo que son los inyectores. Entonces, calibrar lo que es las punterillas. Bien. Entonces, allí calibramos lo que es admisión en ocho. Y escape en doce. Así que continuamos en otro video más. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Y saluditos a todos como siempre. Muchas gracias por estar por ahí. Y ya vamos a ver si le entendemos un poquito más a esta cosa. Para grabar, para grabar en vivo. A ver qué, a ver qué pasa. Voy a seguir aprendiendo. Porque pues ya me abrieron el canal. Bendito Dios. Y ahí para la gente que esté suscrita. Que vea y la que no. Que se va suscribiendo. Y échenle ganas por ahí. Ahí seguimos con ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.